Ah, tengo un re hambre Me quiero comer una tarta gigante Tengo alto hambre Y eso significa que bienvenidos a Cocinando con Robles Ah, esperate, me falta algo Bienvenidos a Cocinando con Robles Tres Y ahora si estamos re que te listos para cocinar O sea, si no estamos listos ahora, nunca vamos a estar listos Así que penden un like por el gorro El por fin más esperado gorro de chef Que me hacía falta la verdad para cocinarme O sea, me hacía bastante falta la verdad Pero resulta que este Cocinando con Robles no lo voy a hacer solo Porque tengo invitados especiales esperando en la sala Y los voy a presentar con un aplauso Por fin Los señores hermanoides Dale, cometa la rica No, no No es tanta Es más Y ustedes se van a estar preguntando ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer esta vez? Es un Robles Cocinando Tres Una talta Una talta Una talta Una talta Una talta Lo que venimos a hacer en este Cocinando con Robles Tres Una talta Una tarta de frutilla Acá básicamente está la batidora Una batidora Una batidora Para la masa de la tarta de frutillas Se necesita 100 gramos de harina leudante Que las Frutillas 180 gramos de harina leudante Se necesitan 100 gramos de manteca 4 cucharadas de azúcar 2 yemas de huevo Y para el relleno de la tarta de frutilla Básicamente yo le voy a poner dulce de leche Y crema Un kilogramo y medio de frutillas O bueno, dependiendo de tanto tamaño sea tu tarta Tu exquisita tarta Y Esencia de vainilla Pero nosotros No le vamos a poner esencia de vainilla Le vamos a poner pis Pis Le vamos a poner pis Y frutillas Y tillas A ver, pero aquí quiero ver como son Nunca las vi Que básicamente estos ingredientes Los fuimos a comprar nosotros al supermercado El dulce de leche ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son bolas De coco De coco Es de la película Coco Tenemos crema, tenemos harina Tenemos dulce de leche, tenemos manteca Y tenemos crema artificial Esto lo ponemos en la torta Y lo comemos en la torta ¿La qué? ¿La torta? ¡Tolta! No se crea tan importante ¡No se crea tan importante! Vamos a hacer la talta La talta La talta La tolta La tolta La tolta La tolta La talta La tolta La tolta La tolta Derretir suavemente la manteca Y dejar reposar para que pierda calor Ok, la manteca Básicamente lo que yo voy a hacer es agarrar la manteca Y la pongo en el microondas Y le pongo 8 minutos Si no está enchufado, claramente Si no está enchufado, claramente No Básicamente esta manteca tiene 200 gramos Es decir que yo voy a agarrar esto Lo voy a cortar a la mitad Porque la mitad sería 100 gramos Y básicamente se necesitan 100 gramos Para hacer esta querida tarta ¿No ven? Ahí le pongo los 100 gramos Y esto lo mando al microondas Para que se derrita La metemos a la manteca Y la ponemos La voy a poner Un minuto Yo creo que con un minuto Estamos perfectos Básicamente me queda un poco grande Esto del sombrero Pero no importa Somos chef igual Somos chef igual Terminate, terminate, terminate ¿Qué vas a hacer, Tiago? ¿Vas a cortar las frutillas? Si, pero con un, con un telón ¡Oh! ¡Se terminó! Increíble, a ver ¡Oh! No la tenías que dejar tanto tiempo ¡Se hizo concha! Gente, segunda chance Voy a agarrir el microondas Y esta vez lo voy a poner Muy poco tiempo Lo voy a poner Medio segundo Y lo voy a sacar enseguida Que no tenga tanto tiempo, ¿ves? Y ahí se derritió la manteca Básicamente, prácticamente igual Y para mí que la otra estaba bien Pero por trauma de russle Lo tuve que hacer de vuelta Así que quedó Bastante, bastante Más espeso esto Ahora voy a tirar la harina en el bol Donde lo voy a batir Así que tiro la harina acá Perfecto Tiro la harina acá Ahora también tiro la manteca Pero la manteca primero le voy a dar Con el tenedor un poquito Con el tenedor para que se disuelve un poco Me gusta el olor de las frutillas No, no me gusta las frutillas 100 gramos de manteca Los tiro así Perfecto Muy bien Cuchuchuchuchu Machachapachá Machachapachá A ver ¡Oh! Puta como el tío está cortando la frutilla La está cortando ¡Excelente! ¿Le habrá abierto esto? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ya es la mitad! ¡No! O sea, parás Y lo tirás ¡Ah! ¡Gente! Ahora van las cuatro cucharadas de azúcar Acaba una ¡Perfecto! No le voy a poner mucho Claro, no le voy a exagerar Le voy a poner cucharas Cucharas random Y me falta una Ahí, perfecto Gente, yo mientras tanto voy a ir poniendo esto así Perfecto Y vamos a batir nuestra mezcla Que básicamente nuestra mezcla tiene 180 gramos de harina 100 gramos de manteca 2 yemas de huevo Y 4 cucharadas de azúcar Y con eso lo batimos Perfecto gente, yo ya terminé de batir esto Voy a sacar ahora Esto de acá Lo voy a sacar de la toma porque esto ya no lo necesito Ya no necesito la batidora Una batidora Tendré que hacer más Así está perfecto, de ahí vale No, pero es como para una tarta chiquita Y esto es una tarta super tarta Es una tarta grande Vas a tener que hacer más Mostrarme la cámara, mira O sea Voy a ir un poco más Está re finito Gente, ahí vuelvo La apago y vuelvo Bueno gente Y después de varios tiempos Ya hice más Básicamente tengo que tapar Hasta que no quede ningún hueco raro Va a quedar un poquito gruesa quizás Porque nosotros no sabemos Nosotros no sabemos exactamente cómo es Y además Es la primera vez que lo hacemos Entonces se tienen que entender que Si nos sale un poco como el culito Ya saben por qué es Tu, 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 tu Excelente, Thiago Muy bien trabajo, eh Muy buen trabajo Están listos para ser chef Desconfiabas de mí que la iba a cortar horrible a la... Acá tenemos la tarta hecha Como pueden ver todo el piso Y esto lo tengo que llevar al horno Durante unos 15 minutos más o menos aproximadamente No hasta que se dore No hasta que esté un poco dura Al horno como viene Literal Y ahí está Russell, como ven, está batiendo la gelatina Después le tiene que poner dos tazas de agua fría Y se hace básicamente La tenemos que poner un rato Y después ponérsela arriba de la tarta No, pero en serio que las frutillas que hizo Thiago Estuvieron estupendas Porque la gelatina Tenés que tirar el polvo en un bol Y le tirás dos tazas de agua caliente La empezás a revolver Y después va las dos tazas de agua fría Y se mete en la heladera Y ya queda En este caso la tenemos que sacar antes Para tirar la gelatina Antes de que se... Que quede completa la... Antes de que se haga la gelatina Tenés que tirarla Arriba de la tarta Y después poner la tarta entera en la heladera Para que la gelatina se termine de hacer Dale, let's go Eso es la querida heladera Perfecto Ahora hay que esperar Que la gelatina se termine Y que... Que el horno se caliente Porque... Tarda cuatro años en calentarse Y encima no estaba enchufado O sea, el ruido del... Escucha, escucha Ese ruido estaba, pero... Ese tic, 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 tic Funciona Pero básicamente no estaba enchufado Es decir que sin enchufarse Ese sonido anda Y yo me creía que estaba funcionando Y no funciona un tono Y después viene el dulce leche Y hay que hacer la crema también A ver que hay que tener Nanananana... 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 Tiago, ¿estás entusiasmado por hacer El reto de por cada kill Dos mil pavos? ¿Vos crees que me vas a sacar Muchos pavos? Una kill Una quintura Una kill Dos mil pavos Pronto ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va? Gente, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo les va? Creo que otra vez Robledo Cocina Hizo los pasos muy mal Pero bueno Eso es por mirar en Google Y no un video Porque si yo hubiera mirado Un video de una señorita Que cocina Que lo hace perfecto Me hubiera podido Diar de una forma mejor Pero lo que hice básicamente Fue poner El horno Está calentando Esto como que Siempre tengo errores Con este horno Siempre tengo errores Como que lo pongo de vuelta Y después lo saco Y lo pongo de vuelta Y después lo saco Y puse básicamente La gelatina En el querido freezer Como ven ahí La consistencia De la gelatina Todavía es Muy Pero muy Fláceva Tiene que tener La consistencia Como de miel O algo así Básicamente Lo que tengo que hacer Ahora es Esperar Unos cuantos minutos Y Thiago Sigue jugando Al Fortnite Ella misma partida Y Rusla Y duerme ¿Por qué gritaba? Duerme ¿Qué opinas De nuestra creación De Tartar? Que va a ser un desastre ¿Vos decís que va a ser un desastre? Sí ¿Por qué Rusla? Cuéntale a los chicos Porque hay muchos pasos Que no hicimos Y muchas cosas Que hicimos mal ¿Como qué? Como calentar una manteca En el microondas Como Wingardium Leviosa Como ¿Qué más? Wingardium Leviosa Mirá Mirá No pusimos la tarta En el freezer Cuando había que ponerla En el freezer Después de hacerla O sea La mandamos directamente Al horno La gelatina Ni siquiera la dejamos En la heladera Unas cuantas horas Sino que La mandamos directamente También al freezer No Terminate Terminate Si no lo terminaba yo Eso se quemaba Brutamente Y creo que no se tenía Que dorar Mayday 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 Necesito auxilio Vení 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 Necesito auxilio Corrí 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 No Hay que dejarla En el En el ¿Ves que hicimos todo mal? Hicimos todo mal Todo Mirá Y ahí está la crema Básicamente No sé si lo dijimos O lo grabamos No pero la crema Pero la crema Está ahí Quedan 12 personas Quedan 12 personas Pero mataste a dos Nomás Y no encontré a nadie Mirá De que se dio Vení todo así No había nadie De acá O sea No encontraste a nadie No Los chicos de Pepe Verás Le informan Que este individuo Está jugando una partida En la que quedan 12 jugadores Y él solamente mató a dos ¿Qué tienes para decir señor? Que por qué mierda No había nadie O sea O sea Gente Y ahora como pueden ver Están las dos Está la tarta La querida tarta Y está La gelatina La gelatina está Casi que se hace No hay nada que ver Y bueno Y acá está esto Que se nos dore un poquito más Pero no pasa nada O sea Con que tenga Estéticamente Torta Tarta Ya está o no En próximas ediciones Uno versus uno En la cama Uno versus uno Peleas en la cama Esa es muy buena No Me rompí el chef Me partí al cojudo Creo que la joda se terminó Cuando Robles perdió Su bata de chef Tiene mucho poder ¿Qué hago? Hacerle el super Kame 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 Gohan Kame Kame Ya basta porque odio el dulce de leche Se estas poniendo dulce de leche hasta en el borde del... Si Miren esto Es cuando fui al baño me metí el dedito en el culo Cuando te ibas a limpiar con papel pero te pintaste un dedo Uy esta la ultima La ultima Thiago No la pusiste como el culo Queda el efecto final Lo que le da La vida La crema blanca como siempre La crema blanca y la otra amarilla porque la hizo Rushline Oh shit Che para porque me esta gustando eh Esperate porque mi obra de arte es una obra de arte Esperate porque la crema es una crema Esperate porque la tarta de frutilla es una tarta de frutilla Oh Amigos Estoy de lucra Esto es una obra maestra Esto es una maestra obra Esto es una obra maestra Si pero no saben lo que... osea es muy linda todo Pero no saben el proceso que hay atras de esto Si no saben la mierda de proceso que hubo La tarta se cocinó mas de lo debido La crema amarilla mía Que estuvo la crema Acá arriba y no estuvo en la heladera por un par de tiempo Lo único bueno de la tarta fue la frutilla Ahora Robles mira Mira como revuelve la gelatina Con los putos dedos Que andas a ver si esos dedos se los metió en el culo Y ahora esta revolviendo la gelatina Ohhhh Lo que todos estaban esperando amigos Lo único bueno de esto creo que son las frutillas Rellenando la piscina de sangre La crema que le puso Robles ahí Yo antes le dije a Robles Agarra y hacele un poco de marco a la torta A la tarta Y el me dijo no 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 porque no se puede No se puede Mira y ahora se chocó eso Se chocó Esta es la primera vez que hacemos tarta de frutilla Osea las próximas van a ser el triple mejores Obviamente Osea todo lo que me salga a mi de primera vez va a ser un asco Va a ser un deleite asqueroso Gente básicamente nos vemos En otro cocinando con Robles Espero que este de la tarta de frutilla les haya gustado Yo creo que quedo para un licaso Thiago o no? Quedo para un licaso Super licaso gracias a mi A ver pero va a la frutilla en directo dale En vivo Dale Dale Si quieren se pueden suscribir para estar entrenados cuando no se suban más videos Nos pueden seguir en las redes sociales que la van a tener en la descripción Si eres un pedo con una tarta de frutilla A tarta A tarta de frutilla Nos vemos Esto lo ponemos a la torta Y lo comemos a la torta La que? Como es la torta? La torta La torta La torta Lo ponemos a mi